En Nicolán Romero, Estado de México, se desmanteló una peligrosa banda criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta operación, pero la implicación de 15 policías municipales que, en vez de proteger a la comunidad, colaboraban con el grupo delictivo para cometer y ocultar las atrocidades ordenadas por el cártel del Mencho. Este lamentable hecho pone en evidencia el nivel de corrupción que afecta a las fuerzas de seguridad locales, estatales e incluso nacionales. Quédate con nosotros hasta el final del video porque hablaremos, no solo de la captura de estos individuos, sino también, sobre cómo se llevó a cabo esta operación y las implicaciones que tiene para la seguridad de la región. Además, conocerás las reacciones de la comunidad y las medidas que se están tomando para enfrentar esta problemática. Antes de continuar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. Tenemos en esta nota informativa que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la detención de 21 personas presuntamente relacionadas con el grupo delictivo identificado como el cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba en Nicolás Romero. Entre estos 21 detenidos, se supo que 15 eran justamente policías municipales. Además, estos 21 detenidos, incluyendo los policías, están siendo investigados por el homicidio de al menos 16 de las víctimas, que por cierto, algunas fueron localizadas en dos pozos de esta demarcación. Y seis víctimas aparte fueron relacionadas con otros homicidios ocurridos en la zona, así como una víctima de secuestro. De acuerdo con la Autoridad de Justicia, el pasado 22 de abril, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, COPUPEM, la Célula de Búsqueda de Nicolás Romero y los Servicios de Urgencia del Estado de México, SUEM, lograron ubicar restos humanos, algunos de ellos segmentados. Todo esto en un predio ubicado en la colonia El Mirador. Y luego de los dictámenes periciales correspondientes, se pudo establecer que correspondían a 10 víctimas. Pasa que en esa ocasión y durante la diligencia, fue localizada una excavación identificada como Pozo 1, cuyas dimensiones aproximadas son de 4 metros de diámetro por 40 metros de profundidad. O sea, para que te lo imagines mejor, tenemos que este Pozo 1 era el equivalente a un edificio de 13 pisos, pero hacia abajo y lleno de cadáveres. Motivo por el cual fue necesario incursionar en este pozo por equipo especializado, y donde fueron encontrados restos humanos correspondientes a 6 cuerpos. Por las prendas de vestir que portaban y por la información de los boletines de búsqueda, se estableció coincidencia con 4 masculinos previamente reportados como desaparecidos, y que eran conductores de servicio de transporte público por aplicación. Es decir, Uber, deliveries, personas que llamas con una app para prestarte un servicio de transporte, ya sea para ti o para que puedas hacer llegar algo. El 23 de abril, al continuar con las labores de búsqueda en esa misma excavación del Pozo 1, fueron localizados más restos humanos, incluidas extremidades cefálicas. El hallazgo corresponde a 3 cuerpos adicionales. El pasado 22 de abril, esta fiscalía inició junto con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, la Cobupem, una célula de búsqueda de Nicolás Romero y los servicios de urgencias del Estado de México, a acciones de búsqueda derivadas de denuncias por desaparición, debido a que ya varias de las víctimas de desaparición fueron encontradas en el Pozo 1, que el cárter de las cuatro letras usaba como fosa clandestina. Teniendo esto en mente, tenemos que esta nueva operación de búsqueda ubicó en un predido ubicado en la colonia, el mirador Nicolás Romero, restos humanos, algunos de ellos segmentados, es decir, despedazados, y luego de los dictámenes periciales correspondientes, se pudo establecer que correspondían a 10 víctimas nuevas, que también pertenecían a casos de desaparición. En esa ocasión y durante la diligencia, fue localizada una excavación donde fueron encontrados restos humanos correspondientes a seis cuerpos. Por las prendas de vestir que portaban y por la información de los boletines de búsqueda, se estableció coincidencia con cuatro masculinos previamente reportados como desaparecidos y que eran conductores de servicios de transporte público por aplicación. El 23 de abril, y al continuar con las labores de búsqueda en esa misma excavación, fueron localizados restos humanos, incluidas extremidades cefálicas. El hallazgo corresponde a tres cuerpos adicionales que fueron mutilados. La fiscalía refirió que a los restos localizados se les practicaron diversos dictámenes periciales, entre estos, acta médica, necropsia y genética, lo que permitió establecer que la totalidad de las víctimas correspondían al sexo masculino y que la causa de muerte se debió a traumatismo cráneo encefálico severo, contusión y traumatismo profundo de tórax, luxación occipitoatloidea y la aceración de paquete neurovascular, entre otras. Para traducir un poco de todo esto que acabo de decir, tenemos que las víctimas murieron básicamente por lesiones graves, el cerebro, el tórax y la columna. También, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México refirió a que ninguna de las víctimas fue privada de la vida por disparo de arma de fuego, pero que algunas de ellas presentaban signos de tortura y se logró establecer que algunas víctimas fueron arrojadas con vida. Es decir, algunos de estos pobres hombres murieron en ese pozo de 40 metros rodeados de cadáveres. Aquellos a los que la caída, tal vez no los mató inmediatamente, fueron dejados ahí a propósito para que murieran en desesperación. Hasta el momento, han sido identificados y restituidos a sus familiares los restos de nueve personas. La Fiscalía, por su parte, emitió una lista de detenidos por estos crímenes. Los detenidos son Josmar Nafanien, alias El Depilado, de 27 años, Luis Alberto N., alias El 6, de 34 años, Carlos Enrique N., alias El Chiquitín, I.O. El 13, de 23 años, Omar N., alias El Pecas, de 25 años, José Alfredo N., alias El Zeta, o El Zódeck, de 25 años, José Eduardo N., alias El Duy, de 33 años, Anayeli N. También fueron detenidos Daniel N., Jesús Fernando N., David N., Joel Efren N., María Isabel N., Erick Adrián N., Diego Eduardo N., Alejandro Jacinto N., Hugo Adrián N., Anayeli N., Javier Alfredo N., Lorenzo N., Daniel N., y Javier Sebastián N. Con respecto a este caso, el medio milenio amplía un poco más la información. Vamos ahora con más información del Estado de México. Por allá, la Fiscalía General de esa entidad dio a conocer que mantiene las investigaciones por la detención de agentes policiales vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Mario Rodríguez, adelante con la información. Te escuchamos. Más excelente tarde, como bien conocemos este caso que se desarrolla en Nicolás Romero por parte de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense. Bueno, pues ya sabíamos que habían detenido hasta 15 elementos policíacos de esta corporación municipal por su presunta relación con el cártel Jalisco Nueva Generación y es que de acuerdo con la indagatoria, estos elementos aparentemente habrían trabajado bajo las órdenes de esta célula criminal con intención de desaparecer a algunas personas. Específicamente, se trata de 16 víctimas que se presume todas ellas eran transportistas de la región y que, bueno, pues sabemos, fueron localizadas en dos bozos clandestinas. Sin embargo, ¿qué es lo que dice en este caso la Secretaría General de Gobierno del Estado de México a través del titular Horacio Duarte Olivares? Bueno, pues precisa que en principio pues es lamentable o bien al gobierno mexiquense le preocupa que los propios funcionarios que en este caso son los propios policías estén vinculados con la delincuencia. Sin embargo, Magra, ¿qué es lo que trasciende hace unos días? Bueno, pues ahí se relevo precisamente en la Secretaría de Seguridad del Estado de México y como parte de la instrucción que tiene el nuevo titular de la dependencia Cristóbal Castañeda Camarillo por parte de la gobernadora mexiquense, bueno, pues es hacer una suerte de análisis y reestructuración de las policías locales, de las policías municipales. Es decir, que hay que recordar, tenemos 125 corporaciones de esta naturaleza. Asimismo, también adelantó que la Fiscalía Mexiquense no solamente tiene abierta esta investigación en el caso de Nicolás Romero y sus elementos policíacos, sino que también hay otros que se desarrollen en diversos municipios. ¿Qué te parece? Magra, si escuchamos por lo que dijimos, regresamos con algunos comentarios. Adelante, Mario. Siempre preocupa que los funcionarios en este caso policías estén vinculados a la de Nicolás Romero. ¿Abría una estrategia similar a la del antiguo mando unito? Yo creo que estamos subidos a revisar todas las posibilidades, no cerremos ninguna posibilidad. Obvio, en el caso de los municipios hay que respetar la autonomía, así lo haremos, pero no descartar. Hombre, Mario, pues efectivamente hay un trabajal bárbaro en relación a ese tipo de investigaciones porque es importante detectar antes de que sucedan las cosas cuáles de los elementos pudieran estar asociados con el crimen organizado, Mario. Sí, exactamente, y como pudimos documentar en este caso de Nicolás Romero, bueno, pues se presume que estarían relacionados con el cárcel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, bueno, pues ya las autoridades se hacen las investigaciones correspondientes en fin de evitar o detectar otros elementos municipales que estén vinculados con alguna otra célula delictiva. Sin embargo, bueno, pues hay investigaciones que se desarrollan y bueno, hay que destacarlo, maldad, no todos los policías son malos, sin embargo, hay algunos que, bueno, pues se corrompen y pertenecen a las fines de la delincuencia. En este sentido, pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que tiene que decir la autoridad en las próximas semanas. Bien, estaremos en contacto contigo para que nos hagas favor de poner la información al servicio de la audiencia. Gracias, Mario Rodríguez. Gracias, excelente tarde. Gracias. En los últimos años, Nicolás Romero ha sido un foco de atención debido a la actividad de grupos delictivos, particularmente el cárcel Jalisco Nueva Generación. La reciente operación policial que resultó en la desarticulación de una banda vinculada al CJNG en la cual se encontraron implicados 15 policías municipales subraya la complejidad y la gravedad de la situación de seguridad en la localidad. Estos problemas no son aislados, por supuesto. La región entera enfrenta problemas estructurales de inseguridad que afectan la vida cotidiana de sus habitantes. Nicolás Romero forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y su cercanía a la Ciudad de México agrava estos desafíos, ya que la delincuencia organizada a menudo utiliza estas áreas como puntos estratégicos para sus operaciones. Continuando con el tema, tenemos que elementos de seguridad del Estado de México realizaron la captura de diversas personas en Nicolás Romero, que estarían relacionadas con homicidio en contra de trabajadores de transporte público y conductores de taxi por aplicación, pero entre las personas implicadas, la mayoría eran efectivos de la policía y supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en lo referente a este caso, ahora la Fiscalía Mexiquense está haciendo la búsqueda de un exjefe de la policía de Nicolás Romero que estaría vinculado al CJNG y los químeles cometidos que dejaron tantas fosas clandestinas repletas de cadáveres. Según los datos compartidos por la Fiscalía Mexiquense es que sabemos que los presuntos integrantes de la organización criminal en ocasiones grababan a sus víctimas. Esto debido a que fue hallado material en teléfonos celulares. Además, los agentes de seguridad que tienen nexos con el grupo delictivo tenían el papel de brindar protección al grupo. ¿Qué tal? En lugar de proteger a la población de los criminales, estos sinvergüenzas con uniforme protegían a estas lacras del cártel de Jalisco y los ayudaban a ocultar sus asesinatos en la zona. Además, pasa que todavía faltan personas por ser detenidas, pues las autoridades mexiquenses señalan que sujetos apodados el 24 y el 50 son objetivos prioritarios, así como cinco policías municipales más, incluido quien hasta el momento de las capturas se desempeñaba como director de seguridad pública de Nicolás Romero. Es decir, para que tiendan un poco más de este desastre, el director de seguridad pública de Nicolás Romero ayudaba al cártel de Jalisco a desaparecer cuerpos y les brindaba protección. Al destaparse este escándalo con los policías involucrados, de los cuales fueron capturados 15, este señor se dio a la fuga junto con otros cinco policías traidores más, que aún no han sido atrapados. Ante esta situación, algunos reportes, tales como los de la periodista Claudia Ballesteros, en el medio de la silla rota, señalan que dicho sujeto, el exjefe criminal de la policía, es identificado como Adrián Mauricio Sánchez Mitre. Sánchez Mitre, a inicios de octubre de 2022, fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de Nicolás Romero. Luego de la renuncia de Alampier Camacho Osnaya, Mauricio Sánchez, es un exelemento de la policía bastante preparado con una licenciatura en Seguridad Pública, así como otra en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Uxquilucan. Formó parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y se dedicaba, entre otras cosas, a la protección de empresarios, funcionarios y artistas. Es decir, era el encargado de gestionar y garantizar la protección y seguridad, generalmente, de personas en altos cargos. Este no es el único caso de corrupción reciente en Nicolás Romero, porque vale la pena recordar que el 7 de mayo pasado fue detenido justamente Hugo Adrián S., quien era nada más y nada menos que el subdirector de la policía municipal del municipio mencionado y junto con él, también fue capturado Joel Efren Eli, técnico operativo de Nicolás Romero. O sea que, en los meses recientes, altos mandos de la policía de esta entidad fueron vinculados directamente con el narcotráfico, específicamente con el cártel de Jalisco. Y para que entiendan las dimensiones de sus crímenes, recuerden que fue el 26 de abril pasado cuando fue ubicada la fosa clandestina en la que había 10 cuerpos, que en dicha ocasión fue reportado que 6 de los cuerpos estaban completos, pero a los otros le faltaban algunas extremidades, además de que algunos aún estaban vivos al momento de ser arrojados. Estos policías traidores ayudaron operadores del cártel a torturar personas, a causarles el peor dolor posible y tirarlos con vida en un pozo de 40 metros. esperando quizás que los matara a la caída. Pero, según los peritos, esto no fue así. Varias de las víctimas mutiladas sobrevivieron a la caída y murieron posteriormente en este pozo. Lo que hicieron estos policías, junto con los altos mandos, fue monstruoso. Y eso, por decir menos. Y resulta que no es ni la primera ni la última fosa clandestina encontrada y vinculada al cártel de las cuatro letras en la capital. A inicios de marzo pasado, la Fiscalía de Justicia General del Estado de México localizó fosas clandestinas, presuntamente relacionadas con el CJNG en Toluca y Mexicalcingo, un equipo multidisciplinario conformado por elementos de la Fiscalía Especializada de Homicidios y Peritos en Criminalística, Antropología Forense, Dactiloscopia, Fotografía y Topografía acudió a los sitios. Según información extraoficial, por lo menos en la fosa de Toluca fueron encontrados casi tres decenas de cadáveres al interior de esta fosa. Estas fosas de muerte han sido encontradas en todas partes y no solo relacionadas al cártel del Mecho. En otras acciones, tenemos que el 20 de marzo pasado fue informado el hallazgo de restos humanos al interior de un centro de rehabilitación y la cual estaría presuntamente relacionada con la familia michoacana. El hallazgo del sitio derivó de un operativo que tenía el objetivo de arrestar a Enrique N., un hombre identificado como supuesto líder delictivo y apodado El Canuto, quien es investigado por el secuestro y homicidio de cinco personas, que se sepa, un criminal de alta peligrosidad relacionado con la nueva familia michoacana. Terrible la situación que se vive en todo el país en general y que ahora se estará empezando a ver aún más casos de este tipo en la propia capital del país. Sin duda, México tiene mucho que hacer respecto a la corrupción que impera en sus cuerpos policiales, pues vemos como la sombra de este enemigo llamado narcotráfico se oculta en las selvas, las ciudades, entre la gente, políticos e incluso la propia policía, un país donde el enemigo número uno, que es el narcotráfico, se esconde en todas partes, desangrando la nación impunemente. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro poltenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.